Esto es un barato es Ahora vamos a ver Bien Entonces Entonces A ver como usa Como abre la voz del radio que dice Ah ya 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 Y si no se dice Es gigante Bueno bueno Y quiere uno muy grande Porque son muy grandes Grandisimo Si te dejan o no Así de grande Uy Uy Si te dejan o no Si te dejan o no No pero el grande No quieres ese o el grandisimo Esta bien Gracias Gracias Gracias